hola mi gente cómo están ustedes feliz tarde día o noche porque no sé en qué momento ustedes van a ver el vídeo que estén bien todos que toda mi gente preciosa está muy bien de salud de vida de fuerzas de espíritu que dios me los tenga con bien a todos a las abuelitas a los abuelitos a las señoritas a las damas a los caballeros a los jóvenes ya los niños en especial ya las niñas que todos se encuentren bien en su casita en su trabajo o donde quiera que estén las señoritas las damas haciendo mandados saliendo del trabajo en donde estén que todos se encuentren muy bien de salud eso es mi sentir y mi pensar para toda mi gente muchas gracias ustedes vieron el vivero el vídeo del vivero botánica pues en ese vivero yo me compré encontré otras tres clases de como sea de begonias y me compré unas cuantas y las vamos a plantar ahorita van a ver ustedes no tiene flor todavía porque yo creo que no está en su tiempo de floración pero vamos a plantar los aquí en la casita para ver de cómo se van a aportar estas plantas pues vamos a empezar mi gente a trabajar yo siempre ya con mi tierra preparada para plantar ya solo esperando órdenes para plantar porque si no estamos es que tiene unas grandes maletas de tierra no sé si será porque tiene tanta raíz o por qué motivo es que las personas le ponen tanta tanta tierra muy grande la maleta de tierra que tiene esta planta que es más lo que pesa que lo que trae aquí vamos yo que tengo entendido la 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 planta esta no carga demasiada raíz ah miren si es poca la raíz que trae pero trae un un quintal de tierra atrás le quitamos un poquito de raíz para que no se quede torcida la raíz y la que vaya a salir que salga recta miren este este es una clase pero ya está casi marchitada porque depende como que cuidados tiene verdad pero aquí en mi casita se va a aportar bien porque la vamos a adornar bonita y nos va a adornar bonita porque siempre es el adorno de la fuente son las begonias ahorita ya estamos metidos en un floral que no se imaginan ustedes cómo está mi casita ahorita ni mi casita porque no es mía pero yo digo mi casita porque mientras yo la tengo es mía verdad ustedes pues vieran que en cada vivero que vamos nos aparecen plantas que nosotros no tenemos y entonces nos la compramos porque nos hace falta tener esta clase de de adornos en nuestra casa y estas estas quieren maceta grande para que cuando uno las friega que les penetre bien el agua miren cómo va quedando esta planta tiene todas las flores marchitadas tal vez por el calor no sé si las begonias les gusta el sol no tan fuerte pero si les gusta el sol pero miren esto está algo aguichinada está miren pero miren cómo quedó quedó bonita va preciosa quedó esperemos que dios quiera que se quede conmigo aquí en mi casita pues aquí vamos con la siguiente begonia vamos a ver cómo está esta trae solo una matita pero se me imagina que trae bastante raíz ah sí trae bastante raíz miren ustedes está muy grande la raíz de esta planta por eso es que por eso es que trae una gran bolsa pero gran gran bolsa de tierra pero si no trae unas cinco libras de tierra atrás no trae nada ustedes buena tierra le han puesto las personas no sé si es para es la manera así o es para que se mire grande la planta verdad no sé la cuestión está ahí que trae demasiada demasiada tierra y pesan demasiado estas macetas por eso cuando vamos nosotros a un vivero no podemos comprar demasiadas plantas porque hay hay viveros que le ponen demasiada tierra y uno no puede andar cargando tanto tanta cosa pesada en la calle miren ahí quedó la plantita bien bonita está toda triste está todo todo temblerzca la hoja pero baje mi hijo pero qué podemos hacer pero miren toda la tonelada de tierra que se carga la plantita miren es cantidad grande de tierra que trae pero no entiendo por qué ya tengo como 20 libras de tierra en dos plantas yo creo que no es lo justo y vamos con la y también me compré un rosal miren ustedes este rosal si está chulo 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 belleza de rosal este sí me gustó este me lo me dijeron que me iban a regalar una planta y pero no en el vivero ah no que mi hijo me dijo quiere que le regalen a su planta y escoja lo que quiera y me escogí un rosal porque son mis preferidas los rosales son los que a mí más me fascinan pues ahí vamos ahí trayendo los rosales porque como son de chulos ustedes los rosales son una belleza toda planta la begonia cuando comienza a florear ya no deja de florear ay dios se ve pero se ven pero hermosas esas esas plantas cuando ya no dejan de florear ustedes se ven muy bonitas las las plantas los rosales se ven hermosos también cuando cuando están floreando no tiene demasiada raíz mil no tiene mucha es tierra también la que trae demasiado abajo pero como yo le cambio la tierra porque le vamos a poner tierra abonada entonces prefiero quitarle toda esta tierra que hay que esta tierra hay que curarla también porque trae bastante brosa va si trae su brosa pero tiene muy tiesa la tierra entonces necesita arena y ahí estamos mi gente querida muchas gracias mi gente por sus apoyos muchas gracias por compartir gracias 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 por tantas bellezas que ustedes hacen conmigo muchas gracias los amo un montón los quiero mucho que dios bendiga a cada uno de los suscriptores que me están apoyando dios los cuide dios los guíe y los guarde donde quiera que donde quiera que estén nuestro señor no los abandona está con ustedes en todo momento muchas gracias mi gente muchas gracias a las abuelitas por su apoyo muchas gracias miren mi rosal como quedo quedo hermoso miren ustedes y se va a mirar pero chulada de belleza maravilla de rosal mi miren precioso precioso gracias mi gente van a ver que como va a alegrar un ratito vamos a alegrar su casita no Eva mini pero ahí estamos llegando nosotros hasta el rincón más profundo del mundo estamos llegando a alegrar la casita aunque sea un momentito que alguien mire nuestro video pero lo están disfrutando y vamos con el siguiente les voy a mostrar que me compraron también una mata de uvas ustedes la uva esta que no mucho quiere pero hace añales estaba chiquita yo todavía recuerdo y mi papá tenía una mata de uvas en la casa donde vivíamos antes en esa época porque ya todo eso terminó ya no existe vieran ustedes que mi papá tenía una mata de uvas y vieran que viera que como cargaba de uvas la gente que que trabaja uvas sabe como como se ponen las matas de uvas bien cargaditas aquí vamos con la matita de uva miren ustedes que como trae la tierra la uva ustedes es una lástima es una lástima porque ver esa planta miren como trae los tituntes miren esta clase de tierra que tiene está sembrado a lo bandido está sembrada la planta miren ustedes a mí me gusta contemplar mis plantitas pero este sí es una lástima pues porque la tierra la tiene bien dura no tiene arena no tiene arena quizás hasta ni abono tiene va pero ahorita mismo ya lleva su abono ya lleva su su arena lleva brosa lleva de todo mi tierra ustedes y la planta se va a sentir pero diferente y feliz mañana va a amanecer moviendo sus hojitas en agradecimiento hacia mí porque porque la estamos salvando vieron ustedes que trae unos tituntes de de tierra tal vez así quiere la uva no sé no sé tal vez la tierra tiene que ser dura para que la planta se viva no sé tal vez pero mientras que yo la cuide la voy a tener la voy a tener allá abonando y cuidándola y conservándola porque eso de eso se trata que vayamos a comer uvas algún día si es que vivimos bueno ahí quedó la uva miren ustedes si no se siembra así la uva pues ustedes algún suscriptor que me corrija pero yo ya lo sembré a mi manera gracias mi gente gracias por ese apoyo inmenso un saludo para cocina galicia y no sé no sé no sé quién será esa mi suscriptora como se llama mi amiga legalmente porque fíjese que ahí pienso yo que es el nombre de su negocio ha de ser una cocina y me puso el apellido pero dice cocina muchas gracias muchas gracias mi amiga por su apoyo por sus comentarios muchas gracias dios le bendiga nelsa silva perez nelsa 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 silva silva perez de brasil de brasil ester suárez ester suárez de uruguay de uruguay flores flores y jardines flores y jardines muchas gracias mi gente este se me hace a mí que es un también una mi suscriptora con un vivero flores y jardines que dios le bendiga y que siga adelante con sus videos y un apoyo grande mi amiga glory berrío glory berrío berrío gaf jaf jaf no sé también de qué país es mi amigo pero esas son sus iniciales y así lo estamos dando ¿de dónde es ese gaf gaf java andrea maría refugio de colombia muchas gracias mi gente muchas gracias mi gente muchas gracias por su apoyo muchas gracias por sus comentarios y grande grandemente yo les agradezco por toda su fineza por todo su apoyo por ese amor tan grande que ustedes tienen hacia mí y por ese cariño enorme que ustedes me están dando y yo también para ustedes mi gente muchas gracias los aprecio un montón pues vamos a seguir plantando las begonias porque aquí tenemos otra begonia vamos a ver cómo está esta begonia si tiene demasiada tierra también a que la begonia no la begonia no es tan que se diga tan delicada para tocarle sus raíces porque esta begonia si si sembramos un palito esta begonia se pega pero si lo quebramos también se nos muere ahí está ahí va a quedar pero pipiris nice hermosa quiere decir así dice así dicen mis nietos está quedando pipiris nice está quedando muy preciosa dicen ellos ay que belleza y miren esta begonia ustedes ya trae sus retoñitos abajo y esperemos que floree bonito porque ninguna de las begonias no trae flor y esperemos que aquí vaya a florear ya quiere traer ya quiere traer ya quiere traer pues esperemos esta es otra clase de begonias me traje cuatro clases más porque quiero tener mi colección de begonias pues ahí estamos mi gente ahí estamos mi gente querida muchas gracias por apoyarme muchas gracias por por sus bendiciones que ustedes me dan desde lejos y me compraron también un antulio ustedes pero miren yo no sé el cuidado del antulio yo creo que el antulio como dice que es muy rogado entonces yo lo voy a poner mejor con toda su tierra que trae para no dañar sus faíces para no dañarles y golpearles sus faíces lo voy a ay ya lo estoy desmoronando miren ustedes lo voy a poner con toda la tierra que traiga solo le quito un poquito pero lo vamos a a sembrar de esta forma no lo quiero dañar porque vieran que la vez pasada una mi hija me regaló un antulio pero que antulio más rogado porque no quiso no quiso y le cambié la plantita por dos veces le cambié el macetero y no quiso y no quiso y llegó hasta el final que se murió entonces este no le quise mover yo nada no le quise mover la tierra solo le estoy quitando las partes que tiene duritas y ahí la dejamos miren miren que está pequeñito yo se lo si se logra aquí en mi casita yo se los voy a mostrar porque está chulada de belleza miren miren hermoso está y aquí nos compramos una planta también dice que esta es de interior pero no sé no lo quiero dañar porque no sé cómo se va a portar tiene bastante bastante raíz pero miren miren no quiero que se dañe está muy bonito está muy verde yo le voy a poner un su palito para levantarla y que se logre esta plantita y la vamos a poner a la par de la fuente porque dice que esta plantita dice que esta plantita quiere bastante agua no sé la verdad no la hemos tenido ni una vez aquí en la casa y yo creo que no da ni flores creo yo pero si ustedes saben cómo se llama ustedes saben que da flor ustedes me cuentan porque yo si este le gustó a mi hijo porque la planta verde adorna muy bonito entonces miren esta preciosura miren esa hermosura miren ustedes está muy bonito verdad pues ahí estamos mi gente querida mi gente querida esto fue todo por hoy ya les enseñé mis plantas que compré yo en el vivero botánico están muy hermosas mis plantas muy lindas y espero que así se porten en mi casa muchas gracias por su apoyo muchas gracias por apoyarme en ver mis videos en sus comentarios en los like muchas gracias si le gustó mi video si le gustaron mis plantas por favor dele like active la campanita comparta y suscribas yo sé que yo sé que hay muchas muchas personas que están colaborando conmigo los jóvenes las señoritas y las abuelitas están compartiendo mis videos están invitando a su gente a ver mis videos muchas gracias les aprecio un montón y las bendiciones vendrán de lo alto porque nuestro señor no se queda con nada libre sin que las bendiciones no lleguen a cada casita que Dios bendiga a toda esa gente hermosa y preciosa para mí de todos esos países que me están apoyando Dios los bendiga grande grande grandemente y como siempre un abrazo fuerte fuerte para ustedes reciban mi gente por favor de parte de la abuelita Ofelia los quiero mucho los amo un montón y a todos los jóvenes y las señoritas a los niños aquí está su futuro no ver para atrás no ver para los lados sino que para el frente porque aquí está su futuro mi gente muchas gracias los quiero mucho y hasta un nuevo video que Dios los bendiga a todos en su casita en su trabajo de camino a casa de camino a su trabajo que nuestro señor los lleve con paz y con bien muchas gracias mi gente los quiero mucho adiós y Gracias por ver el video.